Queremos recordar que la Caravana Grecia ha sido desde su origen una iniciativa ciudadana autofinanciada en la que hemos participado más de 20 colectivos de distintos territorios del Estado Español, movimientos sociales, personas a título individual. Somos casi 300 personas de 20 ciudades quienes hemos formado parte de esta iniciativa. Hace un mes y medio más o menos y ante la gravedad que están viviendo la población migrante y refugiada, un grupo de personas, personas como nosotros, personas comunes y corrientes de la sociedad civil, decidimos organizarnos y coordinar este viaje reivindicativo hacia Grecia con el fin de llevar hasta allí nuestra repulsa por las políticas criminales que se están llevando a cabo. También queremos resaltar que muchas de las personas que están allí están sufriendo una don de discriminación. Me refiero a las mujeres, a los niños y las niñas y al colectivo LGTBI, porque en su periplo migratorio no solo sufren lo que sufre una persona que deja su país en busca de otro lugar, sino que también están sufriendo violencia física, agresiones, acoso y criminalización. Por último, señalar que la Caravana Grecia es solo el comienzo de un trabajo en red que vamos a seguir implementando, que se va a intentar fortalecer la red estatal que hemos creado y que vamos a intentar también crear un trabajo en red a nivel europeo de apoyo a personas migrantes y refugiadas. En Grecia hemos podido ser testigos de la inhumana situación que están viviendo tanto las personas refugiadas en los campos de refugiados como la violación sistemática de los derechos humanos de las personas que están internadas, privadas de libertad, sin haber hecho nada en los centros de detención. La responsabilidad la tienen los gobiernos, pero no solamente los gobiernos, la tienen también las multinacionales, porque esto es un gran negocio. Los refugiados representan un gran negocio para las multinacionales. Solicitamos durante mucho tiempo una entrevista con el embajador de España en Atenas. Desgraciadamente no nos recibieron, nos dijeron que el embajador estaba de vacaciones y que nos podía recibir el cónsul, pero nos llevamos la desagradable sorpresa que no nos recibieron dentro del territorio español, sino que nos recibieron en la calle el cónsul durante solo 10 minutos. Exigimos a las autoridades europeas y a las autoridades españolas que actúen de una manera y de verdad. No podemos seguir viendo cómo 50.000 personas se encuentran hacinadas. No podemos seguir viendo cómo niños están en unas condiciones infrahumanas, mujeres embarazadas sin atención. Tenemos que actuar ya. Queremos que el gobierno español admita sin discusión las cuotas que se establecen dentro de la Unión Europea. Exigimos al gobierno español que deje de avergonzar a sus ciudadanos. Los refugiados se ahogan por centenares frente a las cuotas europeas, pero somos nosotros quienes estamos naufragando moral y políticamente. Reiterar que pusimos a disposición de la Embajada Española en Grecia nuestros autobuses. El cónsul nos explicaba que el problema es de los refugiados que no paran de moverse por el territorio griego. De nuevo, los culpables son las personas directamente víctimas de la situación. Y reiterar que la sociedad civil vamos a seguir actuando. Reiterar también que mostramos toda nuestra solidaridad a los casi 100 detenidos que hubo a los dos días de dejar la caravana a Grecia, Atenas y Tesalónica, y después del mantelamiento del campamento No Borders, en el que había miles de personas de diferentes nacionalidades. El gobierno de Grecia aprovechó esa situación. Creemos que hay seis compañeros que han sido detenidos, aunque hay cifras que hablan de 15. Sabemos que han sido puestos en libertad con cargos. Sabemos lo que supone para las personas que no viven en el país donde se les acusa de, no sabemos todavía qué, un proceso judicial. Mostramos toda nuestra solidaridad y mostramos también la repulsa hacia el gobierno de Atenas que, de manera cobarde, ha dejado a los refugiados y a las refugiadas en una situación de mayor indefensión al desalojar tres hoteles ocupados perfectamente autoorganizados y desalojar con premeditación y alivosía el puerto del Pireo, el campamento del puerto del Pireo, de una manera absolutamente brutal. Las imágenes las podéis ver en cualquier medio de comunicación alternativo, porque los no alternativos durante nuestra caravana han brillado bastante por su ausencia. Y también creo que eso nos tiene que hacer reflexionar como sociedad. Para puntualizar, señalar que todas las personas que fueron detenidas se encuentran en este momento en libertad, con cargos. Por último, la caravana Grecia se realizó a este país por lo que significa en este momento Grecia como drama de refugiados inmigrantes. Pero nosotros estamos luchando porque se respeten los derechos humanos de todas las personas migrantes y refugiadas y eso incluye, por ejemplo, la Ruta de los Balcanes y la Frontera Sur. Por lo tanto, más adelante, tal vez se hagan otros viajes y otras caravanas a estos destinos porque seguiremos luchando por que se cumplan esos derechos humanos. Muchas gracias por venir y muchas gracias por la solidaridad. Gracias.